La pregunta necesita algo más? Ok, necesitas un verbo de la cárcel? Entonces, ¿eh? Exacto, ándale, arriba, arriba, arriba ¿Do you need something? ¿Algo más de something? ¿Do you need something or something more? ¿Do you need something? Como se pregunta no es something, es anything Ok, esa es una lección que vamos a tener que tener más adelante En inglés Cuando es pregunta, some cambia a any Cuando es negativa, some cambia a any Solamente utilizamos some En forma afirmativa I have some food Tengo algo de comida La pregunta sería, do you have any food? Yes, I have some food Or no I do not have any Entonces Some es Solamente utilizamos En forma afirmativa Y se cambia a any Para preguntas Y para negación Aunque sí Algunas personas Utilizan incorrectamente Ok Ok Entonces No, that's fine I hope that you get that ¿Por qué no? No dice nada Algo Algo, alguien, alguna cosa I hope you get better Si A veces The facts Pueden Vamos a hacerlo así No es necesario No O sea Es opcional Ok I hope you get better Se puede decir también Si no Muchas personas No incluye that Yo Entre that Porque es más Más correcto No 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 Bueno Si A lo mejor Automáticamente Es más correcto Pero La cosa Es también Que es más Se hace una conexión Con español Espero que 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 Hace más sentido Exacto Entonces Si usted dice that Ahí va a decir Que Ah, no Está bien Hablando Madre Inglés Que va Diga Entonces No podemos Preguntar Do you need Something No Debería decir Do you need Anything Por eso Acaba de decir Que hay Gente Que va a decir Some Incorrectamente Yo he Yo he Escuchado Eso Bueno Por eso Digo Por eso Digo Que Que va Oír Es Esa Forma Pero Debería Decir Sí Ok Eso es Su gusto Si usted Quiere Si esa persona Está Utilizando Some Para Todo No Por ejemplo Dicen Do you need Something Else Do you need Anything Else Eso es Lo que Debería Decir Es Es Igual Que En Español Hay Muchas Personas Que No Hablan Correcto En Español Yo Aprendí Una Forma Y Me Dicen Otra Exacto Exacto Bueno Así Puedo Decir A Una Niña Don't Touch Anything Don't Touch Anything Correcto Es Absolutamente Correcto Ok Don't Negativa Entonces Anything Don't Touch Anything Nunca Something Bueno No Debe Decir Something Habrá Gente Segura Que Va Utilizar Entonces Esa 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 Llega Pero Ya Estoy Dándole De forma Correcta Ustedes Pueden Este Una cosa Es que Cuando nosotros Estamos en Comprasión Queremos Hacerse Entendidos Entonces Si usted Va a decir Do you want Something Nadie Va a decir Nada Va a entender Y va a contestar Esa Correcta No Do you want Anything Ok Entonces Solamente For Oraciones Abitidas I Have Something For You I Have Something Tengo Algo Para Para I Don't Have Anything For You I Went To San Diego But I Did Not Bring Anything For You Ok Ok Rosita Said To Me You Don't Have Anything Ok I Was At 48 Hours I Had No Time For It Shall Be But Yes I Will Leave Them Going To The Class So Afterwards At The End I Will Show The Little Video Again Of The Moment That They Gave Me Leave Any Other Questions Good Questions Good Ok Any No Questions On Verbos De La Carcel Dos Payasos Los Verbos De Efectivos Can Could May My Will Would Should Have To Do I Think Of To To And Shall Vamos A Poner No Por Aquí Si Existe Shall Y To Pero No Mucho Conversación Hay Otra Hay Otras Opciones Que Podemos Oír Y Podemos Aprender Más Adelante Pero La Primera Regla Si Se Oye Can Conteste Con Can Si Oye May Conteste Con May Si Oye Would Conteste Con Es La Mejor Regla Para Seguir Hasta Que Ya Agarra Bien Estas Palabras Luego Ok Entonces Ya Es Igual Aprendiendo Digamos Como Aprendiendo Bailar Una vez Que Ya Sabe Paso Básico Entonces Pueden Añadir Otros Cositas Pero Sin El Paso Básico No Se Puede Hacer Nada Entonces Ese Es El Paso Básico En El Sentido De Que Oye Can Conteste Como Can Oye Should No Si Conteste Should Must Conteste Como Must Ok Y La Negación Donde Va Not Con Estos Verbos Definidos Como Son Verbos De La Carcel Después Dress 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 Now Dress Before Dress Now Dress Before Cried 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 Before Cry Now Cried Before Books Box 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 Max. Now. Now. Box. Box C34. Box now. Boxed. Box C34. Ok. Let's sit down. Let's look at them. Ok. Repeat. Dance. Dance. Dance now. Dance now. Dance to. Dance to. Dress el pasado. Dress el pasado. Dress now. Dressed. Dressed before. Cry now. Cried before. Cried before. Cried. Cried before. Dress el 18 años, muy importante. Box now. Box now. Boxed before. Boxed before. Okay, good. Okay. You have a question I'm going to ask? No. No? I can always tell by your face. Yes. Sí. ¿El caja cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Boxed. Yes. It's up boxed or the boxed. Es una cosa. Okay. Es como muchas palabras en español. Pago. Un pago. Un pago. Un pago es una cosa. Y pago, I pay. Pero de la acción. Okay. Yes, sir. Dress. Now. Dress. Dress dead. Dress dead. Past. Before. Before. Dress out. Is different. Oh, dress out. Yeah. That's, that is, uh. It does it? Yeah. Okay. Eso es lo que se llama, uh, prepositional verbs. O sea, cuando se pone una preposición después, cambia significado del verbo principal. Por ejemplo, uh, I put the marker on the table. Okay. But, I put on, I close. I put on. Oh. Put on, cambia totalmente la idea de put. Okay. Put in. I put the marker, I put in. Okay. Different. Okay. So. That, later on we will work with some of the, um, uh, prepositional verbs. Yeah. Dress out is usually used in, uh, construction areas and, uh, some jobs to, uh, complete the project. But, you need to put the things, dress out is to, uh, um, tengo que buscar exactamente la palabra. Pero voy a buscar. No. Okay. Thank you. Anything else? Okay. So. Let's go to your questions for today. I want to get back to a more organized situation. Okay. So, tonight we are going to start with Emma. Ooh. Okay. Ask anybody a question. In the past, or, with a verbal defective. And you ask anybody. But, not Mauricio. I'm sorry? Question. Um, what was the verbal defective questions? They're not going to forget anything? Anything in the past, preferably. Preferably. Or. So, instead of, what do you do, just change that to did. Change that to did. Did. Okay. Okay. I, 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 we really need to work the past. Okay. You have the, you have the present down, very good. The past, or, verbos defectivos. Okay, Emma, who are you going to ask? Okay. Do you want to go in? Uh-huh. Okay. Good evening. Good evening. May you box in your bedroom. Okay. May you box in your bedroom. No. Okay. May you box in your bedroom. Bueno, como sea, may you box in your bedroom? Yes, I do. Yes, my box and my bed. Yes, okay. Yes, you always want to do with these verbos efectivos, you know. Okay, you ask someone. Anybody? Okay. How many kids did you have? How many kids did you have? How many kids did you have? I have four kids. Four kids, okay. Very good. All right, Aida? Senior finances. Okay, senior one. Senior one. I want to say something. Should I take the medicine? Oh, very good. Should I take the medicine? Yes, you should take the medicine. Very good. Yes, you should take the medicine. And no do. Yes, sir. Okay. Go ahead. Sylvie, read my desk. No. Okay. Andrea or Sylvie? Andrea. Okay. Can you do me a favor? Very good. Can you do me a favor? Yes, I can. Very good. And most of the time, we do use the short. Yes, I can. But we are practicing the long form. Very good. Okay, Andrea. Rosalba? Oh, Ana. Hi, Ana. Can we have chicken for dinner this evening? Could we have chicken for dinner this evening? No. I cook... No. Okay. Ella is asking. Could we have chicken? Nosotros. Could we have chicken for dinner this evening? So, we has to be the subject in the answer. Either yes, we, or no, we. No, we. Okay. Repeat the question, please. Could we have chicken for dinner this evening? No, I. No, I. No, I. Okay, let me show you on the board. Okay. You were not here when we practiced on Tuesday. Yeah, we were doing a lot of teachers. We had a very good practice on Tuesday. I thought it was a good class. Okay. Let me erase. Good. Okay. Good. Could is un verbo defectivo, es verbo de la cárcel. Defección. Bueno. Defección. Las dos cosas. Entonces, si se pregunta con could, tiene que contestar, ah, juro. No, juro. No, juro. No, juro. Esta va a ser nuestra regla. Esta va a ser nuestra regla esta en fase. Entonces, could tiene que utilizar la respuesta. ¿Entienden? Ana. Okay. Jose dijo, we. We. Could we. ¿Cuál es la pregunta, have? We have chicken. Ok, have. Okay. Do we have chicken? ¿Cuál es la persona aquí? ¿Quiénes estamos hablando? ¿Estamos hablando de yo, de tú, de él, de nosotros, de ellos? De nosotros Ok, entonces tenemos que... ¿Cómo se dice nosotros? De ahí No, ¿está ahí? ¿Cuz? No ¿No? ¿We? ¿We? Ok, ahora ¿We could? ¿Negación? Not to Chicken Hell And all the rest Chicken Okay Ok Fíjense, fíjense bien Que en realidad, aparte de la negación, lo que nosotros hicimos fue convertir Si fuera, vamos a decir que es positivo Sí, positivo Ok Nos decimos, yes We could No hay not No hay negación, no hay not No hay negación, no hay not ¿Entiende? ¿Ama? Sí No, no problem Todos los verbos defectivos funcionan igual O sea O sea, yo puedo ver contestado también como En su positivo Que sí Ese es su gusto O forma negativa O forma afirmativa A su gusto O sea, en la vida real según la situación Si yo no tengo pollo Ok Ok Porque tomorrow I Listen Tomorrow I will Make Chicken Ok My special Mexican chicken It's like a fajita chicken We'll be there No problem. Okay, Ana, you get to ask a question. We got Rosalba, next to you is Guadalupe. Okay. Did you take your kids to school? Okay. Yo, ¿por qué? Ok. Ok. I understood the question, but maybe other people didn't. So, did you take your kids to school? Did you take your kids to school? Yes, I did. Ok. ¿En la forma corta o no? So, no, yes, I did. No. ¿No digo la forma corta? Yo quiero forma larga. Entonces, ¿did no existe en forma afirmativa? En forma larga. No, ¿pasado? Oh, ¿qué? I took. I took. Uh-huh. I took my kids. To school. Yes, I took my kids to school. Say it. Yes, I took my kids out of school. To school. Ok. Now, sí, esa es la razón por la cual que utilizamos la formulario para acostumbrarnos sobre todo a esos verbos irregulares. Porque si solamente yo le digo, yes, I did, pum, ya terminó. No, no, no hemos practicado el verbos. No, no hemos sentido los verbos. Exacto. O sea, si lo hice. Eso es todo lo que está diciendo. Ok. Alright, Juan Lupe, would you please ask? Who are you going to ask? Rosalba, Silviedos, Humberto, Francisco, Rosa, que más? Rosita. You answered, yes? Aida? Yes, she answered. Aida answered. Rosita, Humberto, Francisco, Rosa, Silviedos, Rosalba. Go ahead. Aida, what would you like to drink? Very good question. What would you like to drink? I will. I will. I will like me. I will. No, no, not will. Repeat the question, please. Listen closely. Repeat the question, Juan Lupe. Okay, what would you like to drink? What would you like to drink? I will drink. Oh, oh. You got another verb in there. I would like to drink. I would like to drink. I would like to drink. Take your time. I would like to drink water. Okay, very good. I would like to drink. I would like to drink water. I would like to drink water. No, I would like to drink water. Yes. I would like to drink water. Okay, so in the question, what would you like? Okay. You is that dentro would you like? Okay, it's a question. I would like to drink some water because it's affirmative. I would like to drink some water. Not necessary, but because we talked about some and any. Okay, sirvios. Okay. Rosita. Oh, don't worry about it. Should I come to learn English? Should I, should I, should I come? No, no, the day, should. Should, should I come to the fingers? Yes, should you come to the fingers? Okay, we have to flip the fingers. Should you come? So, yes. Should you come? Yes, I should. Come. Come to the fingers. Very good. Yeah. See, you have to remember, when a question, the subject is after the first verb, in English. El sujeto, la persona de quien estamos hablando, okay, viene después del primer verbo. Should you, or should I, should, what did you say should? Should. I come. Should I. Should I come? Should I, okay, pero cuando contestamos al firmativo o negativo, entonces I cambia you. Yes, you should come. Okay. El problema es que estamos, es que es como un español, en realidad. Debería yo venir para estudiar inglés. Entonces, cuando usted contesta en español, sí, usted debería. No debería usted. Porque debería usted, entonces uno pregunta otra vez. Okay. Entonces, o sea, es el mismo sistema en español que en inglés en ese sentido. Okay, Rosita. Okay. Aquí está. Humberto. Uh-huh. 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 Okay. What's the other form of was? I was. All right. Es solamente te... What? Or were you. I, or para hi, or para she, or para it. Not para you. What? Okay. You, yesterday morning. Where were you yesterday morning? Where were you yesterday morning? I was at home. We really don't care. O sea, las terminaciones ya no nos importan. Pero fíjense que usted preguntó, where were you? Entonces él contestó, I was. It was Vaconá, no Vaconá. Que me llame más tarde. Ok, Humberto. You have Francisco Rosa and Rosalba, I believe. And Emma. Francisco. Could you read the newspaper? Yes, I could read the newspaper. Wow, perfect. That's good. Yes, I could read the very good response, very quick. See, he heard could, he says, I got to answer with could. No, no, no. Just let me find out what the question is about. Just like when you heard wood, you said, okay, wood, not widow. No, no, no. And is there when the dancehall's more class? No. Arcana? Because the other words would, the other words. It's more difficult for the class. I understand, but you need to know how to work with that. Ok. Ok? Yeah. Could you read the newspaper? Yes, I could, because it happened yesterday. Es como, ¿were you able to? Porque could, cuando ya no estamos fuera del presente pasado, el verbo que reemplaza o que utilizamos en vez de que any could, es to be able to. Entonces, yeah. No, that was a perfect question. That was an excellent answer. Yeah. In the sense of uso, probably can is used more, but we cannot learn only can and not could. Do you understand what I'm saying? Could is used enough that we need to know. It's not like shall, y ought to, which is very rare in conversation. That's why I said, if you don't want to learn now, shall, y ought to, I don't have a problem, because it's more in writing. Okay, and you want it for conversation. Okay, so, okay, Francisco. Salva. May I help you tomorrow? May I help you tomorrow? I'm sorry. Yes. What did he say? What was his first word? May I help you tomorrow? May I help you tomorrow? Oh, but person, remember? Yes, you may help me tomorrow. Very good. Yes, you may help me tomorrow. Okay. Yes, it's, again, the, I, this is for the, if you hear that can, that could, that would, that will, oh, I said, you hear that, esa palabra, can, could, will, would, keep it, eso es lo que yo tengo que utilizar. Y la respuesta, a mí, usted no puede estar ya en una discusión con la persona si está hablando correctamente en inglés o no. No, así es, así es, así voy. Okay. Pitcher, pero, por ejemplo, el que le preguntó, may I help you tomorrow? Yeah, es un permiso. Sí, se me puede ayudar. Y ella no le puede contestar para atrás, si es la ley, yes, you can help me tomorrow? No, 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 porque está pidiendo permiso, eso es correcto lo que ha dicho. Sí, 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 es correcto. Hay algunas discusiones que va a recordar, es, es, o sea, es una forma que se entiende, pero es como estaba diciendo yo la otra noche, Nosotros enseñamos a nuestros niños con amenaza de una mamá de garra, okay, okay, que tiene que empezar May cuando pide permiso, okay, entonces, él está pidiendo un permiso, entonces, si pide permiso con May, hay que contestar con May. May es muy respetuoso, ¿quién es más crudo? Sí, eso me pasó hoy con mi jefe, estaba haciendo algo, y yo le dije, can I help you? Dice Ana, he said, I'm fine, pero yo le dije, can't. Yeah, they will understand you. Yeah, yeah. Bueno, de vida me ha dicho, May, I help you. Es lo que yo le dije, ¿quién es más suerte para nosotros decir más rápido? No, 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 pero necesitamos amenizar estos verbos por la oír. Exacto. Entonces, ¿por qué es una forma que conoce? Yo sé que ustedes quieren expresarse lo mejor que pueda, entonces, sabiendo las formas más correctas, okay, si se oye una forma que está incorrecta, ay, pero el profesor no me dijo eso, no, 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 hay que discutir en ese momento dado, ya, 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 ya no son profesores, pero simplemente es a lo que han aprendido, esa es la forma que está utilizando tal fulano. Sí. Sí. Es la forma más correcta, sería. Más amable, más correcta, más formal, ¿verdad? Exacto. Más formal. Y Ken es más usual, más común. Y a veces más cruz. Más cruz. Y siempre se va a usar en lo mismo? ¿Qué? May y Ken. Ah, sí. Es que no estaba, perdón. No, 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 ya, y perdió toda la clase de Marte también. Ya, exigí bastante que May es para permiso de hacer algo, okay, y Ken es la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, una cosa mi abuelo me dijo, yo lo voy a evitar, yo dije a mi abuelo, can I lay the table, grandpa? He says, yeah, you have the ability to do so, tenis la habilidad de hacerlo, pero you don't have my permission. No, no, no. Ah, no, no. That's how we learn May. Okay. Okay. Como hay un chiste en español que dice el niño o su papá, puedo ver la tele, sí, pero no la prenda. Okay. Yeah. Como contestó Rosalba, que el niño también, que el chiste? Help me, ¿verdad? Help me. Help me. Maybe you'll help me. Because she said, may I help you, yes, you may help me. Okay. Who's, which is the last one? Okay, Rosalba, who are you going to ask? We have Rosa and, um, Monica and Emma. No, yo voy a repetir la pregunta de todas maneras para el asunto de la cámara. Okay. May I use your notebook? May I use your notebook? Yes, you may, I use my notebook. 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 Can we repeat the answer again, please? Yes. Yes, you may use my notebook. Right. I think you put something else in there. Yeah, that is correct. Yes, you may use my notebook. Okay, okay, Rosa, you've got Monica, the trust in usted, behind you. And then Monica will ask Emma. Did they paint their house white? They are. Repeat. They are. They are. Did they paint their house white? Did they paint their house white? Yes. Yes. They. Okay, repeat the question, please. Did they paint their house white? Yes, they, they, I don't listen to the auxiliar, no, the auxiliar. No, of course not, because you're in, yes, affirmative. So no auxiliary. Yes. They paint. Pass. Okay, she said did. Ah, did. Yes. They. They painted. Uh-huh. Their house white. They or their. Their house white. Correct. Okay. Yeah, that's why we have to listen. That, that verb at the beginning. Is it do? Is it does? Is it did? Is it verbo de la casa? Because I'm probably going to use the same form, pretty close, when I answer. And if not, then I go affirmative, it's did, I have to make the verb past. That's why it was painted. Yes. Okay, ask Emma. Emma. Did you listen? No. May you help me with the last class? Okay, probably will. Okay, I don't think. No. Do you? Emma, do you? No, will you? How about will you? Will you? Help me. Emma. I say may you. May you is. Oh, can you help me? May you help me. Está pidiendo permiso a ella para ayudar con la última clase. May you is. I need you scan. I said, huh? I need you, I use pen. Can you help me? Can you help me? Or will you help me? Will you? Sí. Puede, podrá o va a poder ayudarme. Aunque sea en este momento. O sea, ¿puedes ayudarme? Sí, 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 porque no ha pasado todavía. Will you help me with the last class? Will you help me with the last class? Yes. I, I will. I will. I will. I will. I will. Okay. Help. Help. Help me with the last class. With the last class. Very good. With. Call me. Call me. Call me with my class. With. Oh, está bien. Okay. See, Emma, that was good because even if you did not catch, as we say, agarro, the palabra with, you would still be understood. Esa es la cosa más importante, es decir, entendido. Okay. But the more we can correct, the better we will communicate. Okay, Emma, you get to choose anybody again. Yes. I'd like to get at least two questions. All right. Yes. Whoever? ¿Codid you have $100 for me? ¿Curid you have? ¿Curid? ¿100? 100. 100, ¿qué? ¿Horses? 100. ¿Ok? ¿4? ¿4? ¿Ok? ¿Y si, cuando hay un número, tenemos que decirle lo que es? ¿Ok? ¿Humberto? ¿Humberto? ¿Y si, ¿no? Yo antes me confundía cuando decían, en manera de la calle, one hundred dollar box. One hundred box. One hundred box. Y ahí viene... Bucks, box es en una palabra. Ya entendí que se escribe diferente, ¿verdad? B, C, K, S. Sí, yo pensé que se escribía como caja. No, no, box, no. Ya después supe cómo se escribía. No sé si les quiero decir ahí. ¿Cómo se escribía como caja el box? ¿Cinco o no? ¿No? 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 Si. Un sign para la palabra dollars, muchas veces se dice, bucks. Hay otras palabras, smackers, cosas así. ¿Con quién? One hundred bucks. ¿We take hand from them? Eso, maestro, es como decimos nosotros en México, no sé si sea así. Decimos, dame cien baros. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí. ¿Con quién? 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 ¿Qué did you eat today? What did you eat today? What did you eat today? What? Eat... Let's ask What did ... So when you answer you have to change the word to past Okay, my I ate tacos, ok, very good, empanadas, 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 ok, ok, Aida, si, if you answer the question, it does not help Humberto, eat, eat, now, eat, now, eat, now, eat, now, eat, now, eight is before, well, we have lots of other people, so, Humberto, who, yes, are you going to, Monica, ok, will she write the story tomorrow, will she write the story tomorrow, yes, she, will, read, ah, write, ok, repeat, the story tomorrow, yes, yes, she, will, write the story tomorrow, ok, very good, no do, go ahead, you ask, I can say, anyway, well, almost, if you can't ask Humberto, you can't ask Emma, or Aida, I would say, I would say, will you go to the, the, no, no, will you go next Saturday at Maribel's sale, what, yes, will you go to the Maribel's sale, will you go to Maribel's sale, yes, I, 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 I would say, Sí, sí, sí. Ok, good. You get some doubts when you're speaking and you're correct. Ok, Silvia. No, you said that the last time. I, don't worry about it. I'm sorry? Where could you or me or... Where could you... Where could you go to dinner? Ok, what are you going to ask? Not an English phrase. What's your name? Where? Where could you go to dinner? Where could you go to dinner at Burger King? I could dinner at Burger King. I'm sorry? I could go to dinner at Burger King. Oh, at Burger King, ok. Alright. Ok, you get to ask. What was your favorite color? Ok. What was? Because it's one color. What was your favorite color? What was your favorite color when you were a child? My, uh, my favorite color was tea. Uh-huh. Uh-huh. Was a child. Yes. Yes. Ok, good. Yeah, not bad. Because that was a very long question. Uh-huh. Because I had two verbs. Uh-huh. Ok, Rosalba? Yes. 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 Good. Good. Do you like some more words? What? Good. Word. Word. No. No. Word. Word. Ah, let's see. Yeah, yeah. Okay. Word. 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 No. When I say good, word. Yeah? Yes, you can. Say word. Good. Uh, would. Word. No. Hi. Word. Good. Word. All my best words? Amen. Would. Ok, good. Would you like some more water? Any more water? To be correct. I don't care. It's not you. Ok, would, listen to the question. Would you like some more water? Or any more water? The question is no, I won't like. I would not. I would not like any more water. Remember, in negación, decidamos a no, más a not, después, ever. No, I would not like any more water. Any more water. Ok. Ok. We have bros of frances. See, we have one. No. Go ahead. ¿Would you dance in your house? Oh, very good question. ¿Would you dance in your house? No, that would be right. No. Okay, listen to the first word. ¿Would you dance in your house? No. No, I would dance in my house. Negación. Negación. Once you say no, later you have to have not. You said no. I would not. Not dance in my house. Right. Okay, you've got to remember, when you answer negatively, you start with the word no. So that gives you Q up here. Or I said no, so I need not. No, I would not dance in my house. Okay. Okay, you've got Rosa, you've got Francisco, you've got Silvia, Rosita. 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 Did you have fun this summer? Did you have fun this summer? Yes. I did. Did you have fun this summer? Ah, but I don't want to be able to answer that one. Yeah, and also, did. Yes. I did. Did you have fun this summer? Yes. Did, went bye-bye in the answer. Yeah. No, no, no. Okay, all right. Okay. Do you have fun this summer? Okay, go ahead. No, I have not this summer. Okay. 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 Okay, no problem. It's okay. No problem, but you forgot a very important thing. Yes, I have not. No. Oh, I didn't have fun. I didn't have fun, but I didn't have fun, but I didn't have fun, but I didn't have fun. What, what, what tense is it, present, past, future, when is, when is, when is did? Oh, okay. So, did we use for questions? Yeah. And for negation? Did. Yes. I knew that. So, no. I knew that. No. Okay. I, I- Yes, yo ya te lo vi enseñado, Fiche. No. No. Lo ese que no lo sabremos. No. No. No, no, no. No, no, no. I am a mirroring. Como en negation, no me lo siento a me. No, no. No, no, no. Como en negación… Shhhh, shhh. Como en negación, necesitamos sentir de una respuesta. I, II, 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 III, II, II, III, II. No, no, no. The idea Okay No, yeah, yeah I did it I did it I have I have Okay No Okay No, no, no Problema El problema es que usted Bezo afirmativamente En lo primero No, I didn't have fun Ok La cosa que yo estaba tratando de Corregir Corregir Cuando usted dijo si Yes Ok, ok, ok I changed my mind Ok, fine I know, but how would it be In the front That's what I meant Ah, en afirmativo Pasado Yes, I did No, no, no Yes No me digan En pasado, no en periodo Yes, pasado Porque la pregunta empezó con gente Yes, I did No 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 se usa en afirmativa No Como lo hagan Hay que utilizar el verbo principal Pero en el pasado Yes, I did Ah Yes, I did Fun 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 Yes, I did Eso ya no lo había enseñado Yes, I did Yes, I did Yes, I did Diversión 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 Yes, I did Ya ve que me acordé Pero tardé para hacer memoria Es que usted está muy acostumbrado a utilizar la forma corta Entonces usted dice yes, I did Yes, I did Yes, I did Pero el problema es que Forma larga Forma larga Porque hay veces que necesitamos decir la forma larga Sí Entonces, en este caso tenemos que poner el verbo que estamos utilizando Y ya pasa Entonces eso es lo que Yo quería que usted contestara en la afirmación porque have cambia has Sí ¿Está bien? Está bien Está bien ¿Alguna pregunta? ¿A dónde se pronuncia? Head Pasado Head 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 ¿Dónde se pronuncia? Tiene at At No, tiene la palabra at 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 Head Perfect El otro, Head At 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 ¿Por qué? Ahora yo hago una pregunta. Silvia, una. Silvia, una. Silvia, una. Ahora se va a decir bien, vamos a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I'm trying not to use why because we haven't used it very often. But why? I'm putting your answer in beginning with because. No, 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 no. I just can't. How come why? Oh, okay. Oh, no, no, no. Okay. 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 You might be... No, might you be. Okay, that's right. You might be. Might you be cleaning my house? Okay. No, not having clean. Might you clean my house? Might you clean my house? Might you clean my house today? Yes, I might do. Today. What? Okay, so you know. Maestro. Pero ahí no sería más mejor que porque la habilidad de limpiar. No, no, no. Yo sé. Yo sé. Pero. Voy a aceptarlo porque ya es una pregunta. One might. Okay. No, por eso yo tenía un poquito de problema con la pregunta. Para él contestó bien. La práctica mayormente que estamos... Es como él nunca sabe lo que va a comer o lo que comió y no sé qué. Entonces, algo. Okay. Entonces, lo que yo estoy practicando más... Vamos a ver cómo se utilizan y dónde se acomodan. Exacto. Ella me contestó muy bien. Sí? Okay. Sí. A quién? Andrea. Ahora, let's see. Did you go? A second? Ya le preguntaron a ella. No. A todos. Rosa. Rosa. Allá. Sincero. Francesco. Francesco. Rosa. Should I drink Coke every day? Yes. You should. Should I drink every day? Not like. No. Repeat the question. Should I drink Coke every day? Should I drink Coke every day? You should drink Coke every day. Oh. Okay. Okay. That's not good. 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 Yeah, buddy. It's a diet Coke. Huh? It's a diet Coke. Oh, diet Coke. Okay. Rosa. Who hasn't answered the second time? I think we just... Al esposo. A Francisco. Okay. No. Rosa, what did you... No, I have two. No, I have two. Magdalena. No, no, no. Magdalena. Ah, I have two. Tengo one. I have two. Okay. Would you like to reserve this table? Uh, yes. I would like to reserve this table. Right. All right. Would you like to reserve this table? And you answer, yes, I would like to reserve. perfect okay you wanted a question with can right yeah okay can you cook fajitas oh you have to continue la habilidad de cocinar or preparar fajitas okay okay go ahead and ask a question to francisco do you go to my house tonight no i do not how about okay okay what is that okay yes can you go okay because could is past okay can you go to what house tonight i can go to your house tonight i cannot no you cannot go to your house tonight because my wife is here okay anna did we clear up some things yeah yeah i i i i A veces echamos broma a una a otra Pero ya no Entonces Yo quiero que usted Entienda Y si se queda con duda No pasa Eso sí Yo sé Ok We don't have much time left But I wanted to go through The exercises I wanted to show you my pictures And I wanted to practice the questions But this What I'm going to hand out Rosito, would you mind handing out Yes, please This is another way Es una otra manera De expresar algo en el pasado Y Lo bueno es que Se usa casi O sea Se usa igual que español Cuando usted utiliza A ver Por ejemplo He visto También en inglés Se usa en la misma situación O sea, no hay ninguna Construcción o algo raro O algo así La única La cosa es que Cuando yo se Voy Voy a mostrarles Como yo enseño El verbo A ver A los brindos Ok Yo digo que A ver Es un macho No es muy macho Y su mujer perfecto 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 Terminen con Ado o ido Pero siempre con o Ok Entonces Cuando el verbo Principal Esos son novios Y él protege El aduido Nada puede entrar Entre A ver Y aduido Yo no puedo decir He nunca Ido Voy a poner nunca Antes o después Pero no Dentro En inglés En inglés no Es decir Me ha guado A ver Pero En español A ver Con aduido Porque se llama Tiempo perfecto Entonces La mujer perfecta Tiene la terminación Ado o ido Hay 14 verbos En español Que no terminan Ado o ido Irregulares Escrito Visto Muerto Roto Etc Ok En inglés Un montón Pero Tengo una regla Que ojalá Que ya sabe Que Ojalá Que va a ayudar En inglés Tenemos la misma cosa Pero Lógicamente Utilizamos Have Ay Pero teacher Estoy hablando Como cosita Pero teacher Have Tiene que decir Tener Si Cuando va Solo Have Quiere decir Tener Pero Cuando anda Con otro verbo Después Es haber Solo Tener Posición Pero cuando anda Cuando anda con verbo Have Es haber Por eso Está notado Que como verbo De la cárcel Su hoja Hablado Allá abajo De la cárcel Dice Cuando va Solo No es un verbo La cárcel Y quiere decir Tener 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 Como haber Funciona Casi igual Como el verbo El ver En español En español Las formas de haber Siempre están acompañadas Con la forma de haber Al oído Del verbo Principal He hablado Me he gustado Etc Ok Hay 14 verbos En español De los cuales No terminen En mi Ado Ni yo O sea Son irregulares Un ejemplo Es el verbo Escribir Y su forma Irregular De la forma Ado Es escrito Ok No Está Totalmente Incorrecto Es como Muchos Dicen Imprimido Es impreso No Yo he visto Imprimido Escrito Cosas Y muchachos De ahora Es algo Así Bueno Pero No es correcto Hasta que la asamblea Lingüística Me dice Ya no es correcto Ok No vamos a Discutir sobre Reglas de español Ok Unos ejemplos En general He vivido Se traduce I have lived Repeat I have lived I have lived Oh Ok Has entrado Has entrado You have entered You have entered Dice que Tengo Hilo en una forma Hilo en otra Ok La próxima línea María Ha visto María Ha visto Mary Mary Has seen Mary Has seen Fíjese que Tiene Asterico Entonces Indica Que es un verbo Irregular En al oído O sea Escribir Escrito Ver Es visto No No decimos Vido Imagínese Que Los hombres Dicen Ay Hoy Vido La película Gringos Gringos Quizás Ok Hemos llegado Hemos llegado We have arrived Los niños han estudiado Los niños han estudiado The children have studied The children have studied ¿O te aloja? En inglés Si el verbo es irregular En el pasado La terminación A day Entonces Utilizamos Esta forma Con to have Cuando indica A ver O sea Cuando va junto Con el verbo Si es el verbo Principal Si normalmente Termina en a day En el pasado También va a terminar En a day Con have Y si el verbo Es irregular En el pasado Entonces Es irregular En la forma De to have Cuando indica A ver Ok La conjugación De to have Para indicar A ver Es igualito 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 A que el verbo To have Cuando indica A tener Repita I have I have Quiere decir Yo tengo O yo he Pero En español Yo no puedo decir Ah yo he Un marcador No voy a entender Nada Yo he comprado Ah ok Ok O sea A ver El presente En español Nunca puede El sol Necesito Su novia Que es perfecta De todas formas Entonces Por eso Es la forma Adoquina Ok Entonces You have You have ¿Qué es la Juntena? ¿Qué es la ¿Qué es la Ok Ishi it Has Ishi it Has We have We have You En plural Have You You have And they Have They Have Pero cuando Sabemos el significado Del verbo Tener o haber Con Dios Que Dios Se pregunta Está pensando Rosita Si la forma Del verbo To have Es seguido Por otro verbo Quiere decir Haber Cuando utilizamos El verbo To have Para significar Tener Entonces Nunca Fíjense Están lechos Grandotas Está Seguido Con un verbo Vamos a ver Algunos ejemplos Repiten I have Shoes I have Shoes He He Caminado A La Escuela He Caminado He Has A Movie He Has A Movie Is Movie A Verb No No Es una cosa Él Tiene Una Película But He Has Seen The Movie He Has Seen The Movie Entonces Él Ha Visto La Película Ok Ok Ahí Diga Like He Has Seen The Movie Si Yo Quiero Decir Eso Mismo En Otras Palabras Que He Said Oh Yes 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 Ok Como Español Casi Siempre Donde Utilizamos El Presente Perfecto Eso Es Ok Podemos Utilizar El Pretérito O sea Él Ha Visto La Película O Él Vio Correcto Me Entiende Igual Ok Entonces Es Una Regla En Español Es Donde Está Presente Perfecto Es Forma De Haber Presente También Se Puede Utizar El Pretérito Pero Es Lo Que Da Más Una Idea De Es Algo Que Pasó Pero Afecta La Conversación Del Momento Es Cuando Utilizamos En Realidad Esta Formación De Haber O Sea Si Usted Va A Decir Ha Visto En Español Usted Va A Dice Have Si Si Usted Está Haciendo Traducciones A Inglés Muchas Veces Entonces Si Va A Utilizar A H H H H H H H H H Tiene Que Ser Have Or Hats Más Ver Ok Porque Se Un Igualito 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 Que En Español Como Español Si Podemos Utilizar Otro Tiro Es Como Decía Ella Es La Forma Más Común Pero Esta Es Una Forma Diferente De Decirlo Si Es Y Dado Un Efecto Un Efecto Diferente En La Conversación Porque Estamos Hablando De Quizás Una Película Nueva Ya Sabemos Yo Fui La Noche Y Vi La Película Todas Ha Visto La Película Porque Está Afectando La Conversación Del Presente Y Puede Dicir Yo La Película Pero Suena Mejor Porque Ya Queremos Más Conversación Ah No He Visto La Película Todavía Pero Voy El Próximo Domingo Entonces We Have Food Tenemos Comida No Es Comer No Nos Hemos Disfrutado De La Comida Nos Hemos Disfrutado De La Comida Hay Hay Varias Formas De Ser Disfrutar O Pero Ayúden Es Podría Es Gozar Disfrutar Y Ahí En Esta Traducción En Español Yo Creo Que No Entendía No Ir Nos 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 Hemos Disfrutado Ok Yo No Estaba Seguro Si Es No Si Es Regular Si Normalmente Termina En Si Si Irregular Por Ejemplo Lo Que He Visto Si Y El Pasado De Si Es Sol Yo Trae Una Lista De Los Irregulares Que Solamente Quería Dar Una Introducción A Estas Formas Ok Quería Darle Seguridad Que No Es Una Cosa Horrible Con Los Irregulares Y Vamos A Tener Un Poquito De Trabajo Ok Thank You Very Much Have A Good Night Tener